El guineano Almami Sumah intenta entender el sistema tributario alemán. Lo hace en un curso especial para refugiados. Quiere crear su propia empresa. Hace cuatro años que llegó como refugiado a Alemania. Si la situación económica no es buena y si no hay democracia, entonces hay que ir donde hay humanidad y justicia. Y eso es lo que hice. Hay que ir donde hay que ir donde hay. Su país natal, Guinea, es uno de los más pobres de África. Las crisis políticas no cesan. Empresas estatales como Correos llevan años sin pagar sueldos. Actualmente está mejorando también por inversiones procedentes de China. Pero con 26 años Almami no quiere esperar hasta que la situación en Guinea mejore. Allí estudió economía hasta que se embarcó en 2013 para cruzar el Mediterráneo. Ahora quiere vender coches a Guinea desde Alemania. Agencias como LOK en Berlín apoyan a migrantes a la hora de hacerse autónomos, especialmente con cursos de gerencia y programas tutelados. Dependemos de la cooperación con otras instituciones, especialmente de bancos. Ya que hay un gran problema de financiación para los refugiados, porque debido a su estatus, muy pocas veces consiguen créditos. Pero Almami Suma necesita dinero para poder comenzar. Difícil de lograr, a pesar de que el Banco de Inversión de Berlín acaba de abrir líneas de financiación para refugiados. Para que nosotros como Banco tengamos seguridad, hemos introducido el concepto de aval. Es decir, si una persona que solamente tiene un permiso de residencia de dos años, pero el periodo del préstamo es de cinco o seis, la persona debe aportar un aval solvente de una tercera persona. Entonces, si cumple todos los requisitos, concederemos el préstamo. Es dudoso que Almami Suma encuentre un aval. Tendrá que conseguirlo por sí solo, si no se ve obligado a volver antes a su país natal.